Cumbia Cumbia pa' gozar, ven mi compadrito Ay que buena está, bien apretadito Saquen su pareja, porque está sabrosa Mi cumbia está buena, con ella sí gozo Ajá, reina, eres una muñequita Cumbia pa' gozar, ven mi compadrito Ay que buena está, bien apretadito Saquen su pareja, porque está sabrosa Mi cumbia está buena, con ella sí gozo Cumbia pa' gozar, a bailar mi cumbia Cumbia pa' bailar, con los guacharacos Cumbia pa' gozar, la tocan sabroso Cumbia pa' bailar, de frente y de lado Cumbia pa' gozar, a bailar mi cumbia Cumbia pa' bailar, mi cumbia sabrosa Cumbia pa' gozar, mi urana esa negra Cumbia pa' bailar, ella sí que goza Cumbia pa' gozar Cumbia pa' gozar Cumbia pa' gozar Cumbia pa' gozar